¡Hola! ¡Oye, Daniel! ¡Ven acá! ¡No te pago para que estés acá! ¡Hablame a lo tonto ya! No me pagas, de hecho es YouTube el que me paga ¡Pero yo no te demando! Muy buen punto ¡Qué humor! Estaba checando en el internet y vi una teoría muy divertida Ya no la volví a encontrar ¿Por qué será? Me pregunto yo Pero decía esto Gastón era el bueno en realidad Y la bella y la bestia eran los malos Me encantaría de verdad volver a leer la teoría Era muy estúpido y solo se basaba en el fundamento de que Gastón era el favorito del pueblo por algo Y el pueblo pues odiaba a Bella por una razón Porque era rara En serio, en serio ¡Ja! Esta gente tan silvestre ¿Qué opinas de esto, Mickey? Me estás apretando mucho Perdón Pues la gente es rara, Daniel ¡Ja, ja, 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 ja! Como tú ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A quién le estás diciendo? ¿Cómo respondo esta teoría? ¿Qué hago yo para hacerles ver que la teoría está errada? ¿Con qué fundamentos sólidos, bien argumentados y, pues, sobre todo debatibles? ¿Puedo decirles a ustedes, mi audiencia, mi gente, a la gente que está viendo este video ¿Qué es una teoría? ¿Errada? Fácil Cree que Gastón era el bueno No, Gastón no era el bueno O sea, creo que tomaré este video Para decirme Soquete Si, es una risa muy fingida Yo lo sé, yo también Gastón no era el bueno O sea, que parte de que las teorías Son solo teorías, no tiene, o sea Para que una teoría sea verdad, tendría que ser una ley Pero por qué, por qué me hacen a mí esto O sea, yo qué les hice a ustedes ¿Quién les hizo tanto daño para querer dañar Un alma tan inocente, pura e incorruptible Como lo es Lord Chávez, a ver por qué Y en serio, me la pasé buscando y buscando la teoría Quizá no la encontré, quizá la borraron Quizá debí de buscar más en Google En Google podría encontrarlo Pero quería buscar el artículo original que leí No sé ni siquiera qué página fue O sea, esos medios donde se dicen Ay sí, soy un reportero porque publico copi y pego No investigo Maldito peinado, por qué no Aclaremos esto Yo, quizá sí, tenga un poco, un poco del egocentrismo de Gastón Más, yo respeto a las mujeres En primera, les doy su libertad y su espacio En segunda, bueno Yo fui más una bestia que Gastón A mí nunca me apoyé el pueblo hasta estas fechas Y en tercera, Gastón lo odio Porque representa todo Todo lo malo O a esas personas malas Con las cuales yo conviví cuando era pequeño Ese grupo de personas Y también el pueblo El pueblo también me caía muy mal Dentro de la bella y la bestia O sea, ¿saben lo que es? Que, bueno, quizá sí lo sepan Espero que tengan algo de empatía Pero, ¿saben lo horrible que es? Vivir durante seis años de tu primaria Simplemente siendo rechazado por todos Donde te digan un inmaduro Que eres, no sé, dauniel Un, que infantil Que no sabes hacer esto Que eres una basura, un objeto O sea, duele Y Gastón, o sea Me dolió A mí A mí me dolió Verlo todo creído Porque él es esto Eres una mujer Deberías de casarte Y ser mi esposa de trofeo Ey, rubia Ey, tú Uga, Paca y Luisa Vengan No, Gastón no era el bueno No era el bueno Bueno, estoy usando este video Única con esa sola razón De decírtelo No No era ¿Te daré un argumento sólido? No Ya lo deberías destener Por ver la película En vez de leer a otros Ve en la película Créate tu criterio Gastón estaba empecinado No en querer a Bella Porque era rara Era porque era la chica Que no le hacía caso Y por eso dijo Oh sí, voy a conseguir la de esposa Ja, 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 ja Porque es mi novia trofeo Mi esposa trofeo Y va a ser lo que yo le diga Y vamos a tener muchos hijos Y ella va a tener que dejar de leer Porque es una mujer Ja, 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 ja Oh sí, ni siquiera muestres la rodilla Eh, Bella Porque eso no se hace No me casé contigo para eso No Gastón no era el bueno O sea Cuando vio a Bestia No No fue a matar a Bestia Porque Oh sí, es una bestia Nos está aterrorizando ¡Sálvenos! No lo hizo Porque dijo El pueblo Mi pueblo lindo y sabio Va a estar a salvo Sin esta bestia No Casi manda Y usó Al abuelo Al papá de Bella Para mandarlo al manicomio A que modo de que ella se casara Cuando esto fracasó Y se dio cuenta Que lo que ella deciera verdad De la bestia El este encantado del castillo Y shalala shalala Se le ocurrió el plan Y empezó por celos Celos que tuvo de bestia Decidió asediar el castillo Y empezar a motinar A toda la gente A toda la turba Para que de verdad Quisieran destruir a la bestia Llenándolos de miedo Sabiendo como funciona En esta pequeña bola De ignorantes Pequeños De mente Cerrada Estúpidos Oye Lenguaje Ok De esta gente Que no sabía más Pero que al final Vivió igual Pero de verdad Gente No Gastón no era el bueno No era el bueno Es más De seguro Ese pobre ingrato Tenía problemas de colesterol Por tanto huevo Que comía todos los días 15 huevos Es muy malo Para tu salud O sea Cuídate Respetate O sea Super mamadísimo Pero Oye Calmado tigre Calmado con tus trofeos O sea Nadie es fuerte como él Nadie es guapo como él Pero Nadie tiene un colesterol Tan alto como el gran Gastón Cuídate hombre No seas tan malo Contigo mismo Y si Podríamos argumentar también Del live action Porque no faltará El listillo Que Ay pero en el live action Se muestra Que También con le fuji Son medio fujochis No Tampoco En el live action También Gastón Era malo Si acaso le intentaron Hacer ver más No sé Humano más Realista Dándole este Este otro tipo de cosas Pero Era malo Era malo Cobarde Y Malo Ok Malo 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 Chico malo No No el chico malo Del que te enamoras No Malo Así de simple Malvado Ok Y solo para aclarar Un poco más El personaje de Gastón Gastón está cimentado Y está dirigido Más que nada Con la fórmula De los villanos De los 90 Los villanos De los 90 Son la clase De villanos Que en verdad Eran diseñados Para ser malos De inicio a fin No para tener esta No sé Esta Victoria O no sé Redención De oh si Era malo Pero ahora te ayudo No Siempre fueron malos 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 Ok Gastón Úrsula Yafares Más muchos dicen Es que Shang Yu Si reconoció a Mulan Shang Yu nunca reconoció a Mulan Shang Yu de hecho Se enojó más Cuando descubrió Que una mujer La había ganado Fue como de ¿Cómo? ¿Cómo? O sea No Ninguna Úrsula Bueno Úrsula Pensarán Es que no era mala Porque ella era como un abogado Firmó un contrato Estariel Pero abusó De la confianza Y de la inocencia De la sirenita Porque ella quería el poder Sabía cómo manipular Esta pobre Niña inocente O sea Lo mismo Gastón Gastón nunca fue El defensor del pueblo Les caía bien Porque él tenía los atributos Los genes Y decían Oh si Míralo nomás Pero no Gastón nunca fue El bueno ¿Por qué estoy hablando así? Me estoy cayendo mal Me caigo mal Estoy hablando en serio Sí Jafar tampoco Abusó también De la inocencia De Aladín Todos son malos Todos los malos Son malos Scar Ahora me van a decir Que Scar Liberó a un pueblo De la monarquía Y su dictadura Fue buena ¿No? No Porque también He visto que hay teorías Que es que Bufasa Ocasionó la sequía Y Scar Si podía gobernar No O sea ¿Por qué Es afán De hacer que Los malos De siempre Sean buenos? No No funcionó Con Maléfica No funcionará Con los otros villanos Mucho menos Con Cruela Me atrevo a decirlo Así Lo juro Por este dedito Así te lo pongo Digo Si te gustan Los villanos No tiene nada de malo Digo Estás viendo A uno mismo Pero Pues hay que reconocerlo No Las teorías así No Simplemente Cuando ves una teoría Así solas Ja 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 Que bonito Kawaii koto Ja 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 Es que en serio No entiendo Como hay gente Que si se lo cree Hay gente que de verdad Es que Lo dice este artículo Ha de ser verdad Y Yo te lo recomiendo O sea Si lo dice un artículo Bueno Este video te lo dice No fue el bueno No lo es Si Disney Es más Si mismo Si Disney mismo Empieza a decir Es que no Este artículo Dice que es verdad No No le hagas caso La película Claramente te lo pone Y yo solo estoy Dando datos Estoy Estoy acabando Con esta teoría Y eso que ni siquiera Dije un fundamento Del todo Bueno Si dije fundamentos Concurrentes Si di muchas cosas De cuales argumentar Y divertir No simplemente dije Que no Y me reí De hecho Aquí en el título Aquí en esta cosa Donde tengo las cosas Para hacer Aquí decía claramente Reírse durante 10 minutos seguidos Y sin embargo Decidí Pues Tratar a mi audiencia Un poco más Bonito Ok Mickey ¿Tienes algo que añadir? Claro Eres tan genial Eres un agradable sujeto Yo lo sé Desgruelo han de saber Muchas personas O no sé Quizá las personajes De Disney No lo saben tanto No Gastón no es bueno Es malo Yo lo diseñé Me dio tanto dinero Esa película Y luego voy a comprar Como entrenar a tu dragón Ese hipo será mío Y hará que saber Con ustedes Lo siento Luego se les sube el poder ¿Hay alguna duda? No me importa No hay duda No debería de haber duda Después de este video Es más Ni siquiera sé Por qué hice este video Ah sí Lo hice porque de verdad No Gastón no era bueno No No lo era Buscabas un argumento Más sólido Imágenes bonitas Un cuadro No sé Un diagrama de Ben No No lo es ¿Por qué? Porque sentido común Ve la película No lo es No lo es Inventaré esta canción Ya que estamos aquí No lo es Gastón No era Bueno Era Malo Nadie Esta es la parte donde yo tengo que tengas un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres Legendario Ay perdón Soy Daniel Chávez Hasta la próxima Bye bye